A medida que los desafíos de seguridad evolucionan, también lo hacen las estrategias de modernización de las Fuerzas Armadas. Chile ha estado trabajando en proyectos significativos para fortalecer sus capacidades militares en diversos frentes. Es por esto que en el video de hoy vamos a ver los mejores proyectos que están haciendo en las Fuerzas Armadas chilenas. Pero antes de empezar me gustaría invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ningún video cuando se suba. Vamos a empezar viendo la modernización de los Leopards 2A4. La modernización de estos tanques por parte de la empresa turca Aselsan representa un salto cualitativo para el ejército de Chile. Entre las tecnologías que se van a integrar destacan el sistema de control de tiro Volcan 3, que ofrece alta precisión en condiciones adversas y conjuntos de sistemas avanzados, como estaciones de armas remotas. Sistemas de protección nativa y sistemas de vigilancia de corto alcance. Este proyecto de modernización no solo amplía las capacidades tácticas de las Fuerzas Armadas chilenas, sino que también supone una transferencia de tecnología y conocimiento a FAMAE. A Aselsan tiene una rica trayectoria en la modernización de tanques. La transferencia de tecnología va a permitir que Chile tenga conocimiento para futuras actualizaciones y mantenimientos, fortaleciendo así su autonomía militar y capacidades de sostenimiento autónomas. En el número 2 tenemos el sistema de lanzador múltiple SLM Tralkan. Este es un sistema de lanzacohetes múltiples de 70 milímetros, diseñado para ser montado en vehículos blindados como el MADER 1-3 o el Leopard 1. Los cohetes pueden llevar diversas cabezas de guerra y tienen un alcance máximo de 10 kilómetros aproximadamente. FAMAE también está trabajando en un sistema de 122 milímetros con un alcance significativamente mayor. Este sistema proporciona una capacidad de apoyo de fuego muy necesaria para las unidades de infantería. El lanzador es versátil y puede ser instalado en diferentes plataformas, no es necesario que esté en un MADER, lo que aumenta su utilidad en diversas situaciones tácticas. La implementación de la versión de 122 ampliará considerablemente el alcance y la potencia de fuego, posicionando así a Chile como un actor relevante en el desarrollo de armas en la región. Pijan 2 El Pijan 2 es un avión de entrenamiento que incorpora tecnologías modernas como aviónica de última generación y fibra de carbono. A esto se suman sistemas de planificación, seguimiento y evaluación de vuelo, y entrenamiento en tierra con realidad aumentada. La inversión en un sistema como este avanza para preparar a los futuros pilotos chilenos para aeronaves de cuarta o quinta generación. La relación potencia-peso y la versatilidad de este nuevo avión lo van a convertir en una plataforma de entrenamiento ideal para pilotos que van a tener una transición más fluida a aeronaves más complejas y más potentes. Almirante Biel El Almirante Biel es un rompehielos con una inversión de más de 200 millones de dólares. Es el mayor buque de rompehielos de Sudamérica, y está equipado con laboratorios de investigación en diversas disciplinas científicas y tecnologías de sonar para la exploración de fondos marinos. Más allá de su uso científico en la Antártida, la posesión de un buque de rompehielos mejora significativamente la proyección de poder marítimo de Chile en una región estratégicamente importante. También proporciona una valiosa capacidad de reopilación de inteligencia y vigilancia. Proyecto Scotty John 4 Diseñados por Bar Marine, el proyecto incluye embarcaciones multipropósito capaces de transportar hasta 250 soldados, helicópteros y vehículos pesados. La propulsión será diésel eléctrica, permitiendo una autonomía de hasta un mes. Estas embarcaciones son auténticos multiplicadores de fuerzas. Están diseñadas para operaciones anfibias y tienen un alcance considerable. El potencial para la proyección de fuerza en alta mar o en operaciones de alivio en casos de desastres naturales va a ser significativo. Adicionalmente, estas embarcaciones pueden utilizarse en escenarios de defensa, búsqueda y rescate o en operaciones multinacionales. En resumen, estos proyectos no solo mejoran la capacidad militar de Chile en diferentes dominios, sino que también contribuyen al desarrollo tecnológico y a la autonomía estratégica del país. El compromiso con la modernización y el desarrollo de nuevas capacidades es evidente, y cada proyecto lleva implícitamente una serie de implicaciones estratégicas y tácticas a largo plazo. Así que me gustaría saber su opinión en los comentarios. También me gustaría que dejen su like y se suscriban al canal para ayudar al canal a llegar a los 100.000 suscriptores, que es la nueva meta. Me gustaría invitarlos también a que se suscriban con una membresía. Y me gustaría mandarle un saludo especial a los miembros del canal, que son Roberto Flores, Bango Bango, Osvaldo Salazar, Alejandro Chaja, Luis Alberto Navarrete, Kevin Jonás, Franco, Rolando Nicolás, Lucas y John Ceballos. Así que sin más nada que decirles, espero que estén bien y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!